Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, sé de sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Hablar tus secretos, mirar tus momentos Abrázate, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, todo por mi ciencia Disfruto mirarte cada momento, con mis ojos que tengo Con gusto valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis siedos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, volver contigo mi tiempo Guardar tus secretos, mirar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, todo por mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, mirar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, todo por mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, mirar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, todo por mi ciencia Oh 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 ohLY